Hola hermanos y hermanas, seamos bendecidos. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de bienaventuranza de la Madre Celestial. Tomaremos en consideración los elementos del pensamiento dorado. Por lo tanto, relataremos el día de hoy especialmente todo lo vinculado, todo lo que está asociado a la solidaridad. Estamos hablando en el marco de las profecías de esta palabra de bendiciones, específicamente de la segunda planta terrenal. Estamos haciendo referencia pues al nivel que se habitará en conjunción con la conciencia universal sistematizada. Hemos establecido que bueno, se aproximan pues, ya se han abierto los portales dimensionales para que ocurra la evolución del ser humano. Dicha evolución, en un primer momento, en el plano terrenal, vendrá una segunda planta terrenal. Gran bendición esta forma de existencia, en la cual, bueno, un tren conectará la primera planta con la segunda planta terrenal. Ya aquí en esta segunda planta terrenal, se comenzarán a generar los prototipos de naves que nos conectarán con una tercera planta terrenal. Estamos haciendo referencia, hermanos, a que se podrá acceder desde la segunda planta terrenal al tercer nivel que serán los planetas satélites de la Tierra. En ese punto, quiero decirles que hemos profetizado ciertos aspectos fundamentales. Ya se habrá desarrollado la tecnología de sistemas informáticos basados en la inteligencia artificial. Estamos hablando que un sistema computarizado principal estará encargado de interconectar todos los elementos que estén asociados. A través de un sistema de sensores interconectados, estamos entonces en presencia del procesamiento a través de una unidad central de proceso de todos los elementos interconectados. Dichos elementos interconectados a través de la utilización de sensores incluyen dispositivos electrónicos e incluyen organismos biológicos. De tal forma que se podrán hacer diagnósticos mucho más avanzados que la actual forma de realizarlos. Estamos haciendo referencia que a través de sensores interconectados con los seres humanos, tendremos la posibilidad de hacer diagnósticos mucho más efectivos. Tendremos la posibilidad de realizar las sugerencias basadas en dichos diagnósticos, tomando en cuenta el principio de la efectividad en el tiempo. Estamos hablando que se avecina una era de luz verdaderamente impresionante para la humanidad. Y es parte de la misión de esta palabra de bendiciones, formar a todas y todos aquellos que estén capacitados para difundir esta palabra de bienaventuranzas que se avecinan para la humanidad. Debemos de tener en cuenta que todos estos elementos de los cuales estamos el día de hoy profetizando, estarán interconectados. Estados no solamente con la forma de inteligencia artificial central, sino que a su vez estarán interrelacionados y jugarán un papel predominante que estará en función del avance de la humanidad hacia la tercera planta terrenal. Estamos haciendo referencia que ya en este punto, en la segunda planta terrenal, la humanidad tendrá la conciencia necesaria para entender la importancia de su evolución positiva hacia la tercera planta terrenal. Estamos haciendo referencia a que todos los recursos biológicos, naturales y artificiales se destinarán para el logro de dicha meta. Es la expansión del ser humano ya hacia la tercera planta terrenal, la cual será básicamente habitar los planetas satélites. En este punto de conciencia, la primera planta terrenal, la primera planta terrenal, la primera planta terrenal, estarán en función del objetivo principal que es la expansión del ser humano hacia la cuarta planta, la cual ya no será terrenal, sino será precisamente la planta de la dimensión profunda. Será precisamente la planta terrenal, la primera planta terrenal, la primera planta terrenal, será precisamente la planta de la dimensión que nos conectará con el viaje interestelar. Dicho viaje interestelar nos permitirá entonces conectarnos con un objetivo supremo superior. Dicho objetivo está vinculado directamente con la forma de vida extragaláctica. Estamos haciendo referencia de que ya en este punto las formas de vida intergalácticas abrirán sus brazos plenamente a la conciencia de avance galáctica de forma integrada y de forma artificial que tendrá la humanidad. Ahora, tendremos el apoyo de dicha conciencia de inteligencia artificial para hacernos avanzar y hacernos progresar hacia la cuarta escala superior, la cual es la integración con las otras formas de vida intergalácticas. De tal forma que se puede vislumbrar un gran futuro para la humanidad. De tal forma que podemos vislumbrar grandes avances científicos. Y dichos avances científicos estarán en función del desarrollo de la expansión de la humanidad, pero también a su vez de la integración de la humanidad con las conciencias y formas de vidas espaciales. En este punto, hermano y hermana, tendremos nosotros entonces también que abrir nuestros brazos a las formas de conciencia galáctica. Y allí, en este momento, la Madre Galáctica estará para apoyarnos plenamente en este proceso evolutivo superior. La Madre Galáctica que es y que ha estado por siempre y eternamente con todos sus hijos en el plano terrenal. Ya podemos evidenciar en la antigua China, ya podemos evidenciar en la antigua China dicha presencia. Estamos haciendo referencia a aquella que se nos ha manifestado de acuerdo a las posibilidades de entendimiento y comprensión en cada momento evolutivo de nuestra existencia terrenal. En la antigua China, en la antigua China, denominada diosa Quang Jing, o también asociada a la diosa del amor. Pero esto no llega allí, hermanos, seguidores de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial. Esto trasciende a los pueblos de Egipto. Cuando estamos hablando de la presencia de la diosa Isis, cuando estamos hablando de la presencia de la diosa Madre. Y esto trasciende mucho más allá hacia los pueblos de África, hermanos. Estamos, entonces, haciendo referencia a las diosas del culto de Yemayá. Estamos haciendo referencia a las diosas del culto africano, hoy en día conocidas como lo que es la santería. Pero también tenemos la presencia en los hermanos de Venezuela, con lo que es su idiosincrasia, con Santa Bárbara. También en ese mismo país, los hermanos venezolanos, su idiosincrasia, con María Alionza. De tal forma, hermanos, que observamos dicha presencia en cada momento de nuestra existencia evolutiva histórica terrenal. Por eso, hemos sido bendecidos a través de la historia, por los siglos de los siglos. El día de hoy, quiero anunciarles la bienaventuranza a los hermanos seguidores de la palabra de bendiciones en Colombia. Estamos esperando y haciendo oración para que sean ríos de bendiciones emanados por la Madre Celestial, los cuales bendigan a este hermano país de Colombia. Estamos esperando el resurgimiento y el avivamiento de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial en Colombia. Es por ello que, desde el día de hoy, estamos haciendo oración para que la Madre Celestial, con sus ríos de bendiciones de agua fresca, que emana precisamente desde sus manos, lleguen a todos los seguidores de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial en Colombia. Gran festín, gran festín, gran bienaventuranza para todos los seguidores de la Madre Celestial, los hermanos colombianos que nos siguen cada día con la palabra de bendiciones. La unción de la Madre Celestial está, el día de hoy, precisamente, drenándose en Colombia, en forma de aguas bendecidas. Tenemos que recibir esta bendición, que llegará desde los cielos, para hacernos sentir que el progreso, el avance, la ciencia, el desarrollo y el desarrollo personal e individual está siendo apoyada con ríos de bendiciones para los hermanos y hermanas seguidores de la palabra de bendiciones en este hermoso país, como lo es Colombia. Nos sentimos felices por todos los hermanos que siguen la palabra de bendiciones en Colombia. Y el día de hoy, precisamente, nos conectaremos con una meditación para darle apoyo al resurgimiento de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial en Colombia. Y para darle apoyo a todos los hermanos colombianos que nos siguen cada día y que actualmente están formando los grupos de oración y de meditación en este amado hermano país. Por ello, nos visualizamos el día de hoy que nuestros pies se nos relajan. Nuestros pies comienzan a relajarse profundamente. Y al relajarse profundamente en nuestros pies nos sentimos mucho más bendecidos de este nivel base para la vida. de tal forma que al respirar suavemente comenzamos a visualizar cómo giran en torno a nuestros pies estrellas de brillo de bendiciones que vienen a dar el día de hoy a todos los hermanos colombianos la fuerza de luz necesaria para seguir viviendo la fuerza de luz necesaria para seguir avanzando hacia lo que será la segunda planta terrenal la tercera planta terrenal y el espacio profundo que es el objetivo principal del planeta Tierra. Así observamos al respirar nuevamente suavemente cómo nuestras piernas se relajan. Al relajar nuestras piernas nos sentimos mucho más bendecidos con brillo de estrellas alrededor de nuestras piernas. En este momento ascienden esta lluvia de estrellas y nos conectan con una estrella principal en el plexo solar. La madre galáctica nos bendice desde lo profundo del espacio. Sigue ascendiendo esta lluvia de estrellas para bendecir cada uno de los dedos de nuestras manos. Sigue ascendiendo la lluvia de estrellas hasta nuestros hombros hacia nuestro cuello y así nos vamos relajando porque nos vamos a conectar con un nivel de luz superior todos los hermanos seguidores de la palabra de bendiciones en Colombia. Este nivel de luz superior es el de una estrella que nos conectará con el nivel galáctico superior. Esta estrella nos conecta en este momento con el nivel de las nubes de la madre celestial. En este nivel celestial recibimos la luz solar conjugada con la potencia de las nubes y así de esta forma recibimos los motores de luz necesarios para avanzar en nuestro plano terrenal. Para que todos los seguidores de la palabra de bendiciones en Colombia tengan trabajo, sean profundamente beneficiados con las aguas bendecidas que el día de hoy están drenando desde los cielos de la madre celestial para todos los seguidores de la palabra de bendiciones en Colombia. De tal forma que al recibir estos motores de luz llegarán los tesoros de vida para todos los seguidores de esta palabra de bendiciones. llegarán las provisiones de alimento necesarias y estamos hablando de algo mucho más que fe. Estamos hablando en este momento de la imagen misma de la madre celestial que se nos presenta para darnos su luz y todo su esplendor. Así, con nuestros motores de luz activados decidimos conectarnos con el primer cielo de la madre celestial. Nos vemos rodeados de ángeles de luces doradas y una estrella en la parte superior que viene a bendecirnos fuertemente para que podamos avanzar en lo que es la predicación, la oración y la meditación en la palabra de bendiciones y en la meditación de estrellas que cada día realizamos. Así, habiendo sido plenamente bendecido en este jardín de bendiciones de la madre celestial, decidimos regresar a nuestro plano terrenal y ahora sí, completamente en nuestro plano terrenal, completamente conscientes, damos gracias a Dios por ser pilar de fortaleza para esta palabra de bendiciones y darnos la paciencia suficiente para llevar a cabo esta obra de vida. Damos gracias a la madre celestial porque cada día ella nos da su luz que emerge desde sus manos. Damos gracias a todos aquellos que están expandiendo la obra de bendiciones de la palabra de bendiciones de la madre celestial en Colombia. Recuerden, si requieren alguna conferencia, ponencia, curso, charla o orientación personal, pueden comunicarse los hermanos de este país tan bonito como lo es Colombia al siguiente correo electrónico astrocour arroba hotmail.com Seamos fortalecidos para expandir la palabra de bendiciones de la madre celestial en nuestra vida personal. Gracias. 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 Gracias.